...más de uno que no se entusiasmara, que ayer fue día laborable, común y corriente, tenías que arreglar con tu empleador si te daba el día y te tomabas un fin de largo. Igual, casi nada de movimiento. Hoy el empleador no te arregla nada. Hoy el empleador tiene que pagar al 200% o al 100% depende el convenio colectivo al trabajador que lo haga venir a trabajar. Esto siempre para recordarlo, sobre todo a aquellos que están en blanco, para los que están en negro, bueno, la situación es otra. Bueno, hoy se cumple... ¿Mañana que es el día de la empleada doméstica? ¿Cómo es? Dicen que es el día de la empleada doméstica. Ah, mira, mañana. Que si querés, pero que esa voluntad. Sí. Yo le voy a dar el día porque no tiene que venir justo. No, si es el día... Ah, no, no lo sabía. Si es el día de la empleada de la casa de familia, le tienen que pagar, sí, por convenios lo mismo que el día del periodista o el día del metalúrgico. Pero es como, es raro, nadie habló de ese día, ¿no? No, no, hay un día... Mirá, no lo tenía. No, yo tampoco, me informaron ayer. Últimamente no están hablando nada ni le están dando aumento. No es necesario informar para que la gente no tenga que pagar. Claro, no, pero pues ahora lo voy a buscar. Ay, ojalá no digan nada que hoy es feriado, dice la señora. Y vamos a decir qué es lo que tienen que hacer. Ya lo tengo presente para la próxima salida. Bueno, algunos temas de hoy, hoy feriado nacional, 2 de abril, se cumplen 37 años del desembarco argentino en nuestras Islas Malvinas, en el inicio del conflicto bélico, donde voy a hacer solo un breve apartado. Mauricio Macri hoy en la mañana recibió familiares de soldados en la Quinta de Olivos y por lo menos desde la Vuelta de la Democracia a esta parte es la primera vez en la que un funcionario o el propio presidente no va a Tierra del Fuego a hacer el homenaje principal, porque hay distintos homenajes en la Argentina. Uno es ahora en el Cenotafio, allí en la Plaza San Martín, que es el monumento donde están los nombres de todos los soldados que murieron en Malvinas. Pero el evento principal se hace en la medianoche, que se debió haber hecho ayer, que se hizo la vigilia allí en Río Grande y en Ushuaia, y finalmente no fueron funcionarios como ha ido Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, el año pasado. Este año Macri en la Quinta de Olivos, encerrado en la Quinta y recibió a familiares, ahí se desplegó una placa y no mucho más. Hay bastante desconcierto por parte de familiares de los soldados, porque creen que no es un homenaje a la altura de cómo corresponde recordar a los caídos en Malvinas. Esto por un lado. Por el otro, voy al tema económico puntual. Ustedes saben que yo le doy mucha relevancia a un trabajo que hace una ONG, que es Consumidores Libres, que va relevando cada 15 días cómo aumentan los precios en la ciudad de Buenos Aires. Toma cinco supermercados, son los mismos supermercados de hace 20 años que vienen haciendo este relevamiento, que es Sector Polino, y en el mes de marzo la canasta básica de alimentos aumentó un 5%. Con esto les quiero contar que en breve, cuando se conozca la inflación de marzo que da el INDEC, y es claro que va a estar por encima del 4%, porque entre lo que aumentaron los alimentos, los servicios públicos y algún rubro que haya bajado algo sus precios, el promedio va a dar por encima del 4%. Esto lo dicen las consultoras privadas, y vamos a seguir en una espiral inflacionaria que el gobierno prometió que iba a bajar y no está cumpliendo. ¿Qué fue lo que más aumentó en los supermercados de la ciudad de Buenos Aires? Les quiero contar solo dos productos. El pollo aumentó un 26% en marzo. Se debe consumir más, ¿no? Exactamente, porque con el incremento de la carne... ¿Por qué en todos lados cuando algo se vende más baja el precio y acá no? No, porque acá a mayor oferta con un precio razonable, mayor demanda, y ahí se vuelve a incrementar el precio. Pero en los lugares normales, cuanto más sale un producto, como hay cantidad, se vende un montón, les da ganancia, porque se vende un montón, se queda estable. Es que en la Argentina el concepto no es, como en Estados Unidos, por ejemplo, que te tiran los precios por la cabeza llevándote 10 productos, porque ellos siguen produciendo... Porque producís, entonces lo que haces es darle más trabajo a la gente, cuanto más productos hay, más gente tiene trabajo. Es una cadena de más gente con trabajo. Bueno, acá no pasa, acá prefieren venderte una sola cosa y que les dé mayor rentabilidad. Y que te rompan el culo, claro. Claro, que les dé más plata. Pero el pollo es para comer. Y bueno... No los quiero para hacer... Pero por eso preocupa que lo que más aumentó en marzo, y estoy hablando de supermercados de la ciudad, estos cinco supermercados que son de primera marca y que va a este consumo masivo de gente, desde Villa Lugano hasta Barrio Norte, Palermo y colegiales. Les estoy hablando de... El relevamiento está ubicado en cinco lugares donde el poder adquisitivo es variadísimo. 26% aumentó el kilo de pollo, solamente en marzo. Le siguió el tomate perita también con 26%. Después el jabón en polvo, una primera marca, que está mencionada, un 12%. O sea, hasta en la higiene personal también aumentó. Y después la leche, por ejemplo, la leche serenísima, voy a decir la marca porque la verdad que hoy hay pocas empresas lácteas, la leche serenísima por un litro aumentó un 10%, que es lo que venimos hablando casi todos los días en marzo. Así que con este dato quería cerrar para contarles que en los 38 productos de la canasta básica solo en marzo y en la ciudad de Buenos Aires, no les quiero decir ni en Conurbano ni en distintos puntos de la Argentina, solo en la ciudad de Buenos Aires los precios de los alimentos básicos aumentaron un 5%. Bueno, preocupa y mucho la situación de OCA. OCA, ustedes saben, la empresa que en algún momento se la vinculó a Alfredo Yabrán, que es la que reparte el correo de manera privada, la principal competencia que tenía, correo argentino, fue sobreviviendo año tras año. Y en los últimos años la agarró un empresario que se llama Patricio Farcú, que hoy la FIP lo declara, primero a la empresa OCA, en quiebra y además le está pidiendo que pague 7.000 millones de pesos en deuda que tiene con la FIP por no pagar impuestos. Esta es una cara de la historia. Yo lo que quiero decirles con nosotros, porque la justicia decretó la quiebra de la empresa, te estoy diciendo la empresa de correo privado más importante de la Argentina. Pero antes no se habían dado cuenta que tenía 7.000 millones de pesos de deuda. Sí, esta historia de OCA viene de no menos de 3, 4 años, en las cuales la justicia le fue dando prórrogas para que pagaran, y nunca pagó. Entonces al no pagar llegó un momento, que dice la justicia basta, decreto la quiebra, se pone a la venta la empresa OCA. ¿Y con eso le pagan a la gente que queda...? Bueno, ahí voy con ese tema. ¿Qué es lo que hizo el juez? Que esto lo voy a destacar. Dijo, va a la quiebra OCA, pero hay que ir a la quiebra conservando los puestos de trabajo. Es decir, va a la quiebra, se la vende al mejor postor, pero el que la compra sí o sí la tiene que comprar con... Con toda esta gente que trabaja. Porque lógico. ¿De qué gremios son mayoritariamente estos trabajadores de OCA? De camioneros. Dependen de Pablo Moyano, Y Hugo Moyano, durante muchos meses, pagó los salarios de estos. Mientras la empresa no pagaba, para sostener este y evitar los 6.000 despidos, el gremio de camioneros pagó los salarios. Hoy aseguran que no están en riesgo los puestos de trabajo. Yo voy a dejar un signo de pregunta, nada más, porque hay que ver quién compra. ¿Quién compra hoy una empresa en la Argentina cuando lo mejor es ir a la bicicleta financiera de poner pesos, te dan un 50% de interés y después te vas y compras dólares? Yo voy a dejar el signo de pregunta, porque si bien el juez hizo bien en decir, va a la quiebra, pero hay que comprarla con los trabajadores adentro... Si no la compra nadie, ¿qué pasa? Y va a llegar un momento en que la empresa ya va a ser inviable. Y automáticamente ya no va a generar recursos. Pero siempre a alguien le conviene comprarla muy barata, ¿no? Sí. Pero han hecho eso con las empresas, con Oil y con otra más de petroleras. Petroleras, con dos petroleras lo hicieron. Acá estamos hablando de un mercado que Pablo Moyano resiste, pero él sabe muy bien que lo que es el correo postal, si bien OCA se dedica a otras cosas, al envío, ¿sabes de qué? Sí, de cosas de Amazon, de que vienen. De Amazon, exacto, lo que vos pedís por internet y demás, que ese ahora es su fuerte... Es un nuevo... Es una nueva unidad de negocios, exactamente. No termina de ser todo lo sustentable para mantener esa cantidad de gente. Así que yo celebro la decisión del juez, pero pongo un signo de pregunta a quién la va a comprar, en qué circunstancias y sobre todo sostener 6.000 puestos de trabajo. Lo único bueno es que detrás está camionero, si vos decís, bueno, si va a haber algo, algún quilombo va a ser para evitar que haya despidos. Pero lo quería contar porque me parece que son 6.000 personas que hoy están yendo a trabajar y no saben por cuánto tiempo y en qué circunstancias. Bueno, y voy con la última. Yo quiero decirles que este es el país de la locura en los precios. Shell había aumentado las naftas el día sábado un 10%. Resulta que ayer dijo, no, la verdad vamos a bajar un 5%. Aumentaron un 6 y ahora bajaron un 5%. Ahora, yo les mando un besito incluida a los giles que cargamos con el 10% de aumento y ayer la petrolera holandesa dijo, no, mira, vamos a bajar los precios. Digo, acá tiene que intervenir el gobierno. Esto no, una cosa es que vos liberes precios porque en el mundo la oferta y demanda hace que, está bien, sube el precio del petróleo, lo subís. Pero un 10%. Y que lo puedan subir y bajar está bien porque empieza la competencia. Claro, exacto. ¿Dónde cargas? Pero además, te digo, Beto, la Shell es la más cara de todas las petroleras. YPF hoy tiene la mitad del mercado porque hasta es la más económica y después tenés el resto que van buscando mercado. Action, por ejemplo, trata de ser competitiva con YPF para agarrar los clientes de YPF. Pero la realidad es que siempre la Shell fue más elitista en sus precios buscando otro tipo de consumidor pero aumentó un 10% el sábado y bajó un 5% el martes. Al final terminó aumentando un 5% las naftas. Que esto es con lo que nos quedamos. Pero pregunto, ¿quién ampara a aquellos que desde el sábado hasta ayer pagaron un 10% más la nafta y ahora van al surtidor y está un 5% menos? ¿Cuán frágil está la economía que hoy el libre mercado hace que pagues cualquier cosa por el combustible como pasa con la leche y con el resto de los productos? Bueno, ¿qué dice el gobierno? Libre mercado, yo no me arreglo, ustedes son los que van manejando la economía con oferta y demanda.